Hola a todos y bienvenidos a este room tour, por favor, pasad. Bueno, pues aquí estamos, detrás de la puerta por la que acabamos de entrar, que aquí tengo algunos bolsos colgados y ahora os explico un poco, pero vamos a empezar con una vista general de la habitación, ¿vale? Lo primero que tengo que decir es que esta habitación es súper grande, o a mí por lo menos me lo parece, pero no siempre ha sido así. Es súper grande porque es una habitación más una terraza. Esta parte de la habitación, como que no tiene mucho misterio, ¿vale? Pero sí que os quería explicar de esta pared de aquí, que la puse yo, Lo subí a Instagram, fue hace ya bastante tiempo, y como veis acaba aquí en una zona un poco random. No se compró para ponerse aquí, sino en otra parte de la casa, pero sobró y para aprovecharlo pues lo pusimos como nuestro trozo de pared y no daba para todo. Entonces se quedó aquí. Entonces mi idea siempre fue poner aquí una viga de madera, que me parecía a mí que iba a quedar muy guay. Vamos a seguir por esta pared de aquí, ¿vale? Que es la continuación de la pared de ladrillo, que es, yo creo, la que más conocéis de mi habitación, porque es donde grabo la mayoría de las introducciones de los vídeos. Ahora os voy a enseñar más de cerca, pero estos son dos palés, por si no lo habéis notado. En aquel lado de allí está el cactus que hice en el último vídeo, o de los últimos vídeos, que si no lo habéis visto es un DIY muy guay, a mí me ha encantado, y os lo voy a dejar por aquí, por ahí, por donde quiera que salga, que yo nunca lo sé. Y en este otro lado hay una planta que es la cosa más fea del mundo, ya lo sé, es la cosa más fake del mundo entero. ¿Por qué son tan caras las plantas artificiales? No lo entiendo. Entonces, pues, sí, esto lo vais a ver más veces, esto de comprar plantas súper mega fake. Y la verdad que casi todo lo que hay aquí tiene 50.000 millones de años, entonces igual no tiene mucho sentido que os diga esto es de aquí o esto es de allá o lo que sea. Bueno, pues aquí veis la planta horrenda, para que no perdáis referencias, ¿vale? Y tenemos esta cómoda que es de Ikea. Todos los muebles negros son de Ikea, de hace también mil años. Por aquí tengo la impresora de Canon, que os hice un vídeo con ellos, os lo voy a dejar por aquí. Esto, que es una maceta, que lo compré en un bazar chino, y tengo aquí puestos todos los pinceles. Después aquí están los óleos, las acuarelas, cacharros de pintar. Después, aquí arriba tengo algunos libros, y esta caja de aquí, que es un poquito desastre, ¿vale? Tiene mascarillas, geles, cacharros inútiles, pero que quiero guardar, y luego más flores secas, mi pasión. Y nada, vamos a ver algunos de los cajones, ¿vale? Aquí guardo ropa, básicamente. En este cajón de aquí tengo cosas del pelo, pues cepillos, peines, y luego tengo collares, pulseras. Y en este otro de aquí tengo las cosas de las uñas, todos los esmaltes, el peta esmalte, las limas, decoraciones que nunca utilizo, la verdad, algodones y todo eso. Estos son todo camisetas y tops, pantalones cortos y faldas. En el cuarto tenemos jerseys y sudaderas, y en el último, que parece que es que no lo he cerrado bien, pero no, es que no cierra ya, ha petado, ¿vale? Que es el de los pantalones. Como pesan mucho, pues no soporta el peso, pero yo sigo insistiendo. Y aquí arriba tengo bolsitos pequeños, que la verdad es que siempre utilizo los dos mismos, que ahora los vais a ver, pero bueno. Aquí tengo este tapiz de pared, que lo hice yo, os lo voy a dejar también en la I, porque os grabé un vídeo, es un vídeo hace un montón de tiempo, pero bueno, ahí está, y es súper fácil de hacer. Y este es el escritorio, que es súper largo, también de Ikea, todo de Ikea. Tenemos otra planta horrenda, otra planta fake, súper mega fake, pero bueno, que yo le puse aquí un saquito, una tierrita dorada, yo me lo curré, intenté que quedara lo mejor posible dentro de... que era difícil, ¿vale? El ordenador, que es donde hago todo, ver series, trabajar, editar los vídeos, todo. Luego, esta silla, ¿vale? Que no seáis demasiado malignos con ella. Yo sé que no es muy bonita, que no pega, pero es que a mí me encanta, que tengo mucho cariño, ¿vale? Os voy a contar la historia de esta silla. Esta silla pertenecía a la hermana de mi primer novio, allá por hace 300 años. Y yo siempre que pasaba por allí y veía su habitación, decía, Dios, es que me encanta esa silla, es que la silla, la silla... Y se independizó. Y se llevó todo a la habitación, menos la silla. Entonces, eso, que cuando se fue y se dejó la silla, no la quería, y yo dije, ¿me la puedo llevar? Y nada, pues de ahí ya cuelgan siempre los dos bolsos que utilizo, que os decía, que son los únicos que utilizo, básicamente. Luego, por aquí, esto he pensado si quitarlo o no, ¿vale? Porque en teoría, esto de aquí, que es como un cartón, y esto le he puesto encima un papel de Aliexpress. Entonces, se supone, o sea, yo lo hice así, para que fuera de aquí, taipón, y podré tener la habitación mona, y cuando hiciera Do It Yourself ponerlo, pero la realidad, la real realidad, es que nunca lo quito. Normalmente la cámara está aquí, el trípode y la cámara y todo, está aquí, también puesto, pero bueno, ahora está el cacharro este, que perdió la guerra del pobrecito mío. Y esta planta horrenda, en concreto, está puesta en esto de aquí, este macetero de aquí, que a mí personalmente me encanta, y que no es un macetero, es una hielera, creo que se dice. Vale, vamos a ver los cajones. Aquí tengo, sé que parece desordenador, pero yo dentro de mi desorden, tengo mi orden. Entonces tengo aquí, las cosas como básicas de papelería, por rotuladores, subrayadores, después cambiamos totalmente de término, de, 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 aquí hay labiales, aquí hay labiales líquidos, de estos fijos, vaselinas, más labiales. En el siguiente, tenemos cosmética, vale, porque también me hago la rotina facial aquí. Entonces aquí tengo todas las cremas, y así por haber, y lo que os digo, en vez de estar una hora en el baño, que es que me da muchísima pereza, pues estoy aquí, mientras veo un vídeo de YouTube, una serie o cualquier cosa, pues me voy haciendo todos los pasos, vale, entonces tenemos aquí, por ejemplo, el tónico, aquí hay serums, yo más o menos lo tengo ordenado, vale, sé que todo parece que no, pero sí, os digo yo que sí. A ver, así. Y en el último, hay más maquillaje, vale, aquí en este, en este neceser, tengo, bueno, que utilizo todos los días, para que sea súper fácil, cogerlo, me maquillo, y ya está. Antes sí tenía un orden, pero ahora se ha ido un poco desmadrando el asunto, y claro. Bueno, pues en esta otra cajonera, como seguro habréis podido intuir, pero vamos a seguir viendo muchas incoherencias, vale, pero bueno. Entonces aquí tengo unas carpetas, con papeles de todo tipo, desde papeles en blanco, hasta cosas del trabajo, de bueno, en fin, de todo. Vale, por aquí tengo bolitas, y cacharritos para do it yourself, imanes que me he pensado que algún día me pueden ser útiles, no sé, aquí hay un poco de todo, pero bueno, más o menos hay un orden, quieras tú que no. En este siguiente sí que ya no, ves, ya aquí ya la he ampliado. Pero bueno, aquí, pues hay cuerdas, está la pistola de silicona, bolsas, pintura, yo que sé, yo que sé. Vale, y en este último de aquí, lo que hay es un poco mix también, porque hay rotuladores permanentes aquí, porque no me cabían en este, luego cosas como tecnológicas, y estos son, hilos. Muy coherente todo, muy coherente. En fin, como que esto es un mix de tecnológico, que como no tengo tantas cosas tecnológicas, pues ha sido invadido por otros asuntos. Ese podría ser el título de este cajón. Vale, pues seguimos con esta esquina de aquí, que como veis está al lado de la mesa, vale, ya nos estamos dando la vuelta al revés a la habitación, estamos enfrente de la primera pared que hemos visto. Aquí tengo un burro, que este es de la tienda casa, que era de una madera bastante fea, y la pinté de blanco. Tengo aquí unos gorritos, que jamás me pongo, algunos bolsos que como que no cuadran bien en la estantería, que habéis visto antes, porque son como muy blanditos, o muy pequeños, o lo que sea. Y aquí tengo jerseys, porque básicamente no entran ya en el cajón de los jerseys. Así que siempre hay jerseys. En verano, porque en verano vienes y te da como un soponcio de calor, nada más verlos que... Luego tengo este espejo de aquí, que es lo mejor que hay en la habitación. Y nada, no está colgado, está simplemente apoyado en la pared. Aquí no sé si lo llegáis a ver, bueno no, por supuesto que no, pero hay una alfombra, que creo que es de Maison Dumont, y esta sí que ha sufrido lo que no está escrito en los libros, de verdad. Detrás del espejo, tengo la máquina de coser, tengo algunos lienzos para pintar, y también la esterilla. Y luego esta planta, que está ya si queréis, no es planta horrenda, vale, esta es planta buena buena, que fue una tienda que quitaron aquí en el pueblo, y estaban súper baratas. Y luego está aquí esta hernalda de luces, que creo que también es de la tienda casa, y es súper larga, y atraviesa toda la habitación, desde aquí, que es prácticamente la esquina, hasta la esquina de aquel lado. Vale, y aquí ya habríamos llegado a la parte de la cama, aquí tenemos la planta no horrenda, la única planta no horrenda que hay en la habitación, y aquí tengo esta lámpara, que la verdad no funciona, no he sabido nunca cómo narices se encienden, porque no tiene interruptor, entonces por eso el cable da a la planta, porque es el mismo efecto que hay en la planta que al enchufe. Bueno, pues como veis aquí sigue la hernalda esta que va por toda la habitación, y tenemos este DIY, que lo hice también aquí en Youtube, os lo dejo otra vez en la i, y después este cuadro de aquí me lo trajeron mis padres de Sudáfrica también, y me flipa. Y aquí tengo una guitarra colgada, que no la sé tocar, pero algún día sabré hacerlo. Y bueno, pues en esta otra mesilla lo que tengo son más rosas, rosas porque el ramo son del mismo ramo que las que hemos visto antes, después tengo una claqueta, y aquí detrás un vision board, al que no hago ni puñetero caso, a mí no me sube un defecto. También es verdad que si lo tapas, pues igual como que más difícil, pero bueno. Y llegaríamos al armario. No quiero entrar mucho, pero os lo voy a abrir para que lo veáis, ¿vale? En esta puerta de aquí, lo que tengo son abrigos, cosas largas, tipo pues vestidos largos, y así. El cadian, que este os lo voy a dejar también en el link al vídeo, porque este lo hice yo también, y aquí está. En este lado pues sigo teniendo aquí pues americanas, aquí tengo más zapatos, y aquí termina este room tour, espero que os haya gustado un montón, yo la verdad que lo he disfrutado muchísimo, así que si a ti también te ha gustado, pues dame un like para que yo lo sepa, y si no lo has hecho todavía, pues te puedes suscribir en el botoncito rojo que dice suscribirse, porque es gratis, y así no te pierdes ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por verme un día más, y nos vemos en el próximo, os mando muchísimos, muchísimos besos.